Si al final de un ciclo de secado, las prendas que están dentro del tambor no se han secado y han quedado prácticamente mojadas, probablemente el problema se deba a una secadora que no calienta, de hecho, en un video anterior que siempre les dejo arriba en la pestaña. Analizamos el problema de la falta de secado de la ropa, cuando dentro del tambor podemos notar aire caliente y, en este caso, en cambio, nos ocupamos de un problema relacionado precisamente con la falta de aire caliente dentro del tambor. La secadora no calienta, lo que permite que el proceso de secado comience es el compresor. Por lo tanto, ahora veremos cómo verificar. Si está funcionando, si se inicia, conectamos la corriente eléctrica y comenzamos un ciclo de secado. En este caso, hemos encendido la máquina. Podemos ver que comienza, obviamente, a girar el tambor, que es lo primero que sucede, y debemos esperar el tiempo necesario para que se active el compresor. En este caso, podemos, pero siempre tengamos cuidado de no tocar los cables eléctricos, podemos determinar si esto está funcionando o no, al tocarlo con los dedos, ya podemos verificar la temperatura. Para saber que está funcionando, debe calentarse. Deberíamos sentirlo caliente. En este caso, aún no se ha activado, porque pueden pasar hasta aproximadamente 10 minutos desde el momento en que hemos iniciado. La secadora, hasta que entra en funcionamiento. Cuando entra en funcionamiento, nos damos cuenta, tanto porque se vuelve caótico, como porque, fundamentalmente, ocurre lo que podríamos llamar un escape, una vibración, es decir, el pistón comienza a trabajar en el interior, y, como consecuencia, nos damos cuenta de que ha entrado en funcionamiento. Si después de transcurridos estos 10 minutos, o quizás un poco más de tiempo, nos damos cuenta de que no ha entrado en funcionamiento, hay dos elementos que son responsables de este mal funcionamiento. Veamos cómo probar estos dos elementos. Para verificar el condensador, desconectamos los cables. Por supuesto, debemos usar guantes, porque, si hay una carga eléctrica en el condensador, al tocar los dos polos, podemos recibir una descarga. Pongamos en contacto estos dos elementos, de manera que el condensador se descargue si hay presencia de corriente en su interior, y, posteriormente, debemos verificar si el condensador está funcionando. Podemos notar en el condensador, muestro cómo se indica una capacidad de 18 microfaradios. En primer lugar, sabemos que este condensador está relacionado con el motor, ya que, siguiendo los cables que hemos desconectado, estos llegan directamente al motor. Esta capacidad de 18 microfaradios debe ser confirmada por el tester, ya que, si es inferior el compresor de la secadora, podría no arrancar. Aquí, en este caso, hemos realizado la verificación, insertando los dos puntales en dos terminales, y el dato que nos devuelve es de 12,21 microfaradios, es decir, el condensador, ha perdido notablemente su capacidad, que era de 18, y, en consecuencia, podría no tener más, la potencia necesaria para impulsar al compresor y permitir su arranque. El otro elemento que nos interesa es el relé que está ubicado aquí, en el compresor. El relé está debajo de esta cajita, así que la desenroscamos y la quitamos. El relé, en esencia, es este pequeño objeto que está colocado aquí, sobre el compresor, y detecta la temperatura del compresor en un estado de normalidad. En el relé, que en este caso hemos visto que se ha roto, debe haber una continuidad eléctrica. Por lo tanto, colocamos una punta en un conector y la otra en el otro conector del RLE, y, como podemos ver, tiene una continuidad de 0,1. Por lo tanto, entre los dos puntos hay una continuidad. La corriente pasa, normalmente, al compresor que se alimenta, pero en el momento en que el compresor se sobrecalienta de manera excesiva, o se rompe, por ejemplo, en este caso, tal vez, este elemento podría haberse roto, por lo que ya no hay paso de corriente eléctrica, y a través del relé, que si se rompe, no permite dicha continuidad, y, en consecuencia, no permite el arranque del compresor. Por lo tanto, hemos visto que, en caso de que la secadora no caliente, los dos elementos que pueden ser responsables son, además, un componente electrónico debido a la placa, o, posiblemente, a algunos cables o conexiones que, siempre debemos revisar, que son el condensador de arranque y el relé del compresor. Además, también podría haber un problema de mal funcionamiento del compresor mismo, pero, en general, lo que normalmente no hace calentar la secadora, son el condensador y el relé.